Bueno, pues esta es la mesa ya casi institucional de regidores de León. Nuestro segundo episodio, ¿verdad? Sergio Contreras, Salvador Ramírez Sargote, Jorge Cabrera, respectivamente Verde, PRI y Encuentro Social, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a entrarle a los temas, ¿no? ¿Qué está pasando en Zapal? Donde muchos creemos que el gobierno de Héctor López Antiguena debe hacer cambios, pero lo que menos nos imaginábamos es que empezaron donde las cosas estaban funcionando, ¿no? Que era el sistema de agua potable de León. Quizás la paraestatal más importante, una paraestatal con una tesorería muy importante, con un compromiso en puerta delicado para el futuro de León, que es traer el agua del zapotillo y la construcción de ese acueducto. Pero además con un consejo que ni siquiera fue consultado para hacer este cambio. Creamos a los consejos ciudadanos para darle participación a la sociedad, pero luego resulta que ahí se generan poderes de otro tipo y que un presidente de consejo cesa a un director. Y no sabemos si con la complacencia del alcalde o no, pero todo indica que parece que sí. Esto lo digo yo. ¿Cómo están viendo las cosas? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? Mira, primeramente te quiero decir que hay un tema que se llama servicio profesional de carrera a nivel nacional, que se supone que es institucional. Es para que los empleados de las paramunicipales y de las instituciones de gobierno puedan ir creciendo en sus puestos en base a su experiencia y a su trabajo. Y lo que creemos de Enrique Torres es que él fue llenando estos requisitos y fue creciendo dentro de Zapal. Y en este momento quien más tenía conocimiento dentro de Zapal y para manejar lo que se viene del zapotillo era él. Entonces, no nos queda claro cuál fue la razón por la que se le movió siendo la persona idónea para estar en el cargo. Y si es que hubiera alguna razón real o que valiera para toda la ciudadanía, pues se tendría que transparentar y se tendría que hacer de conocimiento de todos si faltó en algún momento a sus funciones o a su labor. Porque de otra manera no se entiende más que alguna rencilla partidista. Este asunto fulminante además. Bueno, yo no sé si dijeron que se cumplió el ciclo, que es la explicación más común para no dar explicaciones. Es como cuando es una comisión para atender un problema. Pero ciertamente no es transparente lo que pasó ahí. Yo creo que el tema es, si tú lo mencionabas al inicio, quien tiene y detente el control de Zapal es el consejo y el director es precisamente la persona que ejecuta los acuerdos y las directrices que marca una visión, misión y objeto de un consejo. En primer término, hoy, hasta este momento, Enrique Torres sigue en funciones y todo este debate y todo este análisis, todo esto que ha salido es porque lamentablemente pareciera que el presidente del consejo es el consejo porque hizo un comunicado en donde daba a conocer la salida de Enrique Torres sin mayor por menores. Yo creo que este es un primer tema de análisis serio porque el consejo es el órgano que tiene que tomar la decisión de cualquier remoción o cualquier nombramiento del director de Zapal. Y más porque tú lo mencionaste muy bien, Arnoldo. Zapal es, si bien, una de las paramunicipales más importantes del estado de Guanajuato porque tiene varias funciones importantes, que es el agua, que es el tema del zapotillo, pero también porque tiene un presupuesto que podría ser el segundo presupuesto más grande del estado de Guanajuato después del presupuesto de la ciudad de León. Entonces, implica una gran cantidad de obligaciones y que el director, que hasta este momento sigue siendo Enrique Torres, como lo comentaba mi compañero Jorge, ha venido realizando en los últimos tres años aproximadamente su función como director de una manera muy puntual, muy transparente y muy técnicamente eficaz. Pero no nada más como director, sino que tiene un trabajo de las diversas áreas y una carrera en Zapal que le da lugar a una objetividad en el conocimiento de la administración, de la institución. Los ciudadanos, los empresarios ciudadanos, los especialistas que forman parte del consejo, es muy importante su función para dar la visión, pero el que tiene que estar en la dirección no debe ser ni un financiero, no debe ser ni un ciudadano no conocedor de los temas administrativos, tiene que ser una persona técnica, especialista en lo que es un sistema operador de agua potable, que tiene en León grandes retos, porque desde que yo estoy en el ejército de la función pública, he venido escuchando que León tiene un problema serio de agua y que no se ha solucionado en los últimos 10 años. Pero ahorita, desde hace más o menos 4 años, ha venido una política en Zapal que hemos visto un cambio importante. Y en estos 3 años de la función de Enrique, hemos visto también que Zapal tiene una mayor recaudación. Hemos visto que Zapal resuelve varios problemas que antes no resolvía en cuanto a la utilización de los servicios para todos los usuarios de las y los leoneses y que ha tenido una visión de conducción para la tenencia o la solvencia del problema del agua. Primero, decir que efectivamente el fin de semana nos encontramos con esta noticia que a todos nos sorprendió. Sale en medios de comunicación que el presidente del Zapal anuncia la salida de Enrique Torres, de la dirección general del organismo operador del agua en León. Yo creo que aquí vale la pena recordar al auditorio cuál es el diseño institucional que tenemos en nuestra ciudad en cuanto a las paramunicipales o, en este caso, descentralizadas. La administración pública, todos sabemos, por una parte centralizada, pero por otra parte también está la administración centralizada que tiene cierto grado de autonomía. Descentralizada. La descentralizada, es correcto. Tiene cierto grado de autonomía y para esto el ayuntamiento nombra sus órganos de gobierno que son, en este caso, un consejo directivo formado por ciudadanos. Los ciudadanos de este consejo... ¿Y representantes del propio ayuntamiento, Chava? ¿Perdón? También representantes del ayuntamiento. Y también representantes del ayuntamiento, es correcto. Este consejo es el encargado de nombrar al director, en este caso, del ZAPAL. Es un órgano colegiado, no es un órgano unipersonal. Por lo tanto, sí es sorpresivo que el presidente de un consejo, que es nada más un consejero, por muy presidente que sea, destituya o intente destituir a un director. Hay consejeros que ya se han inconformado, entre ellos regidores, que han dicho, yo ni sabía, a nosotros no nos informaron. Y eso nos da indicio de que, evidentemente, no hubo una reunión del consejo. Solo en una reunión formal del consejo se puede destituir a un servidor público, en este caso, a un director. Parece que va a haber el día de mañana esa reunión. Yo esperaría que los miembros del consejo le pidan cuentas al director, que no se quede esto en, ah, no nos tomó en cuenta. ¿Quiénes son los ediles que forman parte del consejo? En este caso, son Luis Ernesto Ayala, el regidor José Luis Manrique, y por parte del PRI, Jesús Vázquez García. Son ellos tres los únicos miembros del ayuntamiento que forman parte del consejo. Vamos a ver mañana qué pasa en el consejo, porque, como bien dice Sergio... Situación inédita. O sea, León ha vivido dos alternancias en los últimos 25 años, poquitas hasta eso. Ha habido alternancias en el PAN más complicadas, incluso, que la que fue entre PRI, PAN o PAN y PRI. Y nunca había habido una ruptura institucional como esta. O sea, PAN había venido transitando con sus sucesiones y sus relevos de manera muy ordenada. O sea, ¿qué necesidad hay hoy que el PAN tiene una mayoría en el ayuntamiento que integró un consejo sin polémica de ningún tipo que pasen estas cosas? ¿Es falta de oficio político? ¿Es abuso de poder? ¿Qué pasa? ¿Qué interpretan? Yo quisiera decir esto. Por eso, el presidente municipal se encarga de formar los consejos y, en general, de tener la relación con las paramunicipales a través de la secretaría del ayuntamiento, específicamente a través de la dirección general de gobierno. Es la encargada de operar todas estas cosas. Ahora, aquí no podemos actuar con ingenuidad. No podemos decir que los presidentes municipales nunca se metían en el nombramiento de los directores de las paramunicipales. Es obvio que siempre, por lo menos, tenía que haber una anuencia del presidente municipal. Una terna, empiada o algún derecho de veto. Una comunicación con el presidente municipal para el nombramiento y para la remoción. Eso es totalmente entendible, lógico. Sería una irresponsabilidad de cualquier alcalde no estar al tanto de lo que está ocurriendo en las paramunicipales. Entonces, en este caso, yo creo que hubo una total falta de oficio político, una operación perfectamente mal. Otra vez. Nuevamente, desafortunadamente. Yo entiendo, y yo creo que todos lo entendemos, que sí, los ciclos terminan por cualquier razón que esta sea. Pero hay formas de operarlo para que sea una salida terza, para que sea una salida digna y no se vea lo que se dio este fin de semana. Otra cuestión. El tema también de los ciclos terminan. Es que se justifique el por qué termina un ciclo. Yo creo que ahí parte el procedimiento que se debe de realizar a partir de mañana en cuanto a lo que diga el presidente del Consejo. Yo creo que incluso si Enrique Torres le cae a gordo a Héctor López Santillana, puede decirle, oye, remuévalo. Cuando estábamos chiquillos nos peleamos en la primaria. Pero el tema es que eso debe ocurrir de una forma institucional. Sin lugar a dudas. No tiene por qué sufrir las instituciones. Y la otra podría ser lo que dice Jorge, hizo alguna cosa mal. Y la otra podría ser, quiero poner al mío. Cualquiera la razón. Vamos a presuponer, aquí hay dos supuestos. Vamos a presuponer que es una decisión totalmente del alcalde y que, como bien señalamos en este momento, es una mala operación política que evidencia al presidente del Consejo. Porque es el que evidencia directamente. En este momento, el que se vio mal, el que se vio salido de las formas legales, fue el presidente del Consejo. Pero también vamos a suponer que es del presidente del Consejo y que él decidió tomar una acción por sí mismo sin consultar al alcalde. Cuestión que aquí, pues, el alcalde lo externó. No estaba al conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Pero creo que el procedimiento ahora se va a solventar mañana. ¿Cuántos poderes hay en León? ¿Por cuántos votaron los leoneses en junio del año pasado? Y otra de las irregularidades es que si presumiéramos que fue el presidente municipal el que dio esta instrucción, entonces el cabildo azul estaría enterado en plenitud de lo que pasó y tampoco era así. Entonces, también se dieron por sorprendidos. Esto habla de que, por lo menos para mí, actuó de propia cuenta el presidente del Consejo. Entonces, tendrá que rendir cuentas con toda la autonomía que tienen, pero por esta acción en específico de haber brincado la normatividad ante el ayuntamiento y explicar qué fue lo que pasó. ¿Ustedes están viendo que comparezca el presidente del Consejo, Pedro González? Mañana va a pasar algo importante. Ya lo hizo. Salió este comunicado que todos vimos a través de los medios, pero el día de mañana, Enrique hoy sigue en funciones, el director, el día de mañana va a tratarse este tema seguramente en la sesión que está programada y ahí expondrá los motivos por los cuales se va a solicitar la remoción. El artículo es muy claro. Promover es nombrar o remover. Entonces, mañana se solicitaría la remoción del director. Creo que una remoción, una remoción, si no hay renuncia del director o del funcionario, una remoción tiene que obedecer a causales y la remoción tiene que justificarse el día de mañana. Si a nosotros, evidentemente, mañana lo que resulte de esta reunión no es argumento suficiente para remover a un director de una paramunicipal, de un descentralizado, que si bien señala Salvador es con autonomía parcial, tiene autonomía técnica de gestión, pero el ayuntamiento es el jefe. No puede desentenderse del servicio de agua potable. Pero el ayuntamiento es el órgano máximo. Entonces, si mañana, Arnoldo, no nos parece estas razones, yo en lo particular, y creo que coincidimos, solicitaríamos la comparecencia el lunes del presidente del Consejo de Zapal para que nos informe las razones. Vamos a ver si autoriza la comparecencia a la mayoría. ¿Como regidores podrían asistir a la sesión del Consejo de Zapal aunque no tengan voto? Si quisieran. ¿O lo sacarían o no lo dejarían entrar? De hecho, cualquier ciudadano puede asistir. Son públicas estas sesiones. Entonces, como tales, podríamos asistir. Yo creo que, efectivamente, como ha mencionado Sergio, mañana se tiene que justificar la razón de la remoción. Si no la hay, la única salida es la renuncia de Enrique Torres. Yo no sé si Enrique la vaya a presentar o no. Él hasta el momento es el director y él no ha firmado ninguna renuncia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a poner interesante. Enrique presenta su renuncia o se presenta una causal, lo cual yo veo sumamente complicado, porque esto sumiría al organismo operador del agua en una crisis. Entonces, no hay más que eso. Más si le acusan algo que no puedan probar. Es correcto. Bueno, pues es semana de Zapal todavía. En estos días. Estaremos atentos. Mañana es la sesión de Zapal por la tarde, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Y el ayuntamiento sesiona? El lunes. Próximo. Bueno, vamos al tema del reglamento de adquisiciones. Carlos Medina parece ser que es de ideas fijas, ¿verdad? Quiere a fuerza sacar el testigo social, no obstante que no ha caído bien por ningún lado esta idea. Y más, creo que no hay ningún presupuesto para pagarles. Está modificándose el reglamento. ¿Quién elaboró el reglamento? ¿Ya lo vieron ustedes? ¿Lo ven viable? Miren, el reglamento de adquisiciones, primero hay que hacer un antecedente. No más una cosa, ¿por qué recogen una idea de Medina y no recogen una idea de Jorge o una idea tuya? O sea, ¿de qué privilegios goza? Ya mencionaste los diversos poderes que gobiernan, ¿no? Uno de esos es el de nuestro compañero síndico. A ver, un antecedente. Había un reglamento de adquisiciones desde 1997 expedido durante el ayuntamiento de Luis Quiroz. Este reglamento duró hasta el año pasado, cuando, con algunas reformas, evidentemente, cuando el presidente Octavio Villasana lanza su iniciativa para un nuevo reglamento de adquisiciones, en parte, para responder a la serie de críticas que se habían hecho a la administración en cuanto al tema de adquisiciones. Este reglamento que entró en vigor hasta el mes de octubre, hasta el mes de octubre, tiene, octubre, noviembre, enero, febrero, marzo, siete meses, siete meses de vigencia apenas. Yo creo que es un periodo muy breve para ya hacer otro. O sea, todavía no le hemos dado oportunidad a este reglamento de demostrar si es el adecuado o no. Pero bueno, ahí está la iniciativa que ha promovido el síndico Carlos Medina. Es una propuesta de reglamento que se hace en la dirección de función edilicia en conjunto con el área de adquisiciones de tesorería municipal. Entre los dos lo hacen y básicamente es adaptando la ley estatal de contrataciones públicas al ámbito municipal. Es decir, es un ejercicio de copy page y luego unos cuantos cambios para adaptarlo al ámbito municipal. Si hacemos un comparativo a dos columnas del reglamento vigente y el reglamento que se propone acomodando los contenidos para que estén alineados, yo he encontrado que es prácticamente lo mismo con dos que tres cambios. Entonces, en ese sentido, al verlo así, yo veo realmente ocioso el hacer un nuevo reglamento total. Si lo que se quiere proponer es el testigo social, pues que se proponga una reforma, una adición al actual reglamento. ¿Pero para qué hacer un nuevo reglamento que contiene prácticamente lo mismo? Yo he encontrado entre las diferencias esa que ya mencionas del testigo social, la eliminación de uno de los procedimientos que es el de la subasta pública inversa y en cuanto a la operatividad. Pero a ver, ¿no que está asesorando Juan Ignacio Martín Solís y él es fanático de la subasta inversa? Son las cuestiones que nos tiene que explicar el síndico, ¿no? Pero mira, perdón que aquí hay algo bien importante, Arnoldo, y me gustaría compartirlo porque yo esto lo considero serio. Estamos hablando de una iniciativa que no existe para empezar. Es un documento que está elaborando Función Edilicia a petición no sabemos realmente, oficialmente, si del síndico porque lo ha externado que él quería hacer un reglamento por eso asumimos que es la iniciativa de Medina como yo le he llamado pero todavía no es iniciativa no ha sido presentada como iniciativa al ayuntamiento y ya se está agendando en puntos del orden del día para comité de revisión. A ver, no es posible que revisemos un documento que no ha iniciado por ese turno. Exactamente. Entonces, por ahí yo creo que volvemos a un tema además de ideas fijas es que estamos pero no podemos trabajar así. Porque vamos a... Pero ahora es 1985 ya se le olvidó el procedimiento. Pero además el tema aquí creo que hay varias desfases. Función Edilicia tiene que decir a ver, aquí está su iniciativa presente en la... Función Edilicia a ver, es un ente creado para ayudar y auxiliar a los 14 ediles que no es el alcalde porque el alcalde tiene la Secretaría de Ayuntamiento en primera mano y Función Edilicia aunque depende del Secretaría de Ayuntamiento está para precisamente hacer la función de auxiliar y asesorar a los ediles. Si yo llego con Función Edilicia y les digo que iba a hacer este reglamento esta es mi idea ellos están facultados para hacérmela entregármela y ya yo posteriormente presentarla a la sesión de ayuntamiento y que ahí inicie el periodo de análisis cosa que hasta este momento creo que nuevamente no hay nadie que pueda en Función Edilicia ni en Secretaría de Ayuntamiento ayudar y asesorar al síndico Medina para decirle que el procedimiento que está usted haciendo está totalmente mal. Y por otro lado coincido totalmente con Salvatos el tema es es un copy-paste de la ley estatal pero la otra dentro de las cuestiones también es que quitas al comité de dos procesos quitas al comité de la participación del proceso de aclaración de aclaraciones y del proceso de apertura no lo incluyes y eso solo lo hacen los funcionarios solo lo hacen los funcionarios si quieres transparencia que el comité yo estoy de acuerdo no está en la junta de aclaraciones es algo que no tiene una razón como tal todo el comité pero dentro de la apertura de paquetes yo creo que es muy importante en aras de la transparencia que se incluya el tema del comité las juntas de aclaraciones son importantes sí pero son técnicas ahí de pronto una empresa puede detectar mecanismos para favorecer a otra de acuerdo perdón nada más esta parte cerrarla son técnicas pero te voy a decir una cosa el tema de que todo el comité esté presente y que se haga cuorum para llevar las juntas de aclaraciones es algo que se pudiera revisar el tema era que hubiera representación del comité es decir no todo el comité sino pudiera estar la mitad del comité las dos terceras partes del comité de las juntas de aclaraciones pero en la apertura yo creo que es importantísimo que también se incluya este mismo supuesto ahora viene un tema muy sensible que es el testigo social perdón si me permites en el testigo social yo creo que hay una una gran preocupación en este sentido porque no podemos tener agendas personales en el ayuntamiento ni en el municipio ya hubo declaraciones de parte del mismo partido de acción nacional en donde sus dirigentes no están de acuerdo con esta propuesta y no ven que comulgue el testigo social con los consejeros ciudadanos los mismos consejeros ciudadanos que son fieles representantes de la ciudadanía si es que a nosotros no se nos quisiera ver de esa manera han manifestado que tampoco están de acuerdo porque se demerita su labor nosotros ya lo manifestamos con argumentos válidos la misma facción del PAN en el comité de adquisiciones no estuvo de acuerdo con el testigo social en el momento en que lo discutimos anteriormente y resurge esto por el síndico Medina entonces parecería que es una agenda personal por encima de la voluntad de los ciudadanos incluso por encima de la voluntad de su propio partido entonces pues esto no puede ser ¿sabes? en ese tema rápido comentar nosotros dentro de el comité hoy en día Arnoldo hay testigos sociales tenemos tres representantes de la ciudadanía que venían en la propuesta de reglamento del alcalde Octavio Villasana hoy hay tres representantes de la ciudadanía de diversas cámaras y sectores honorífico y título honorífico pero que hacen esa función son aquellas personas que están con nosotros revisando todos los procesos que se han ganado un espacio y una presencia que opinan tienen solvencia moral capacidad de conocimiento técnico jurídico y muchas veces a nosotros nos han cambiado la votación su opinión con argumentos con elementos técnicos contables en materia de transparencia a veces decisiones que íbamos a votar en contra las hemos votado a favor por la representatividad que tienen y la importancia que han tenido en la comisión en el comité entonces yo creo que el generar esto pues si suena capricho el tema de testigo social se puede ver desde dos vertientes uno como representante de la sociedad y en ese tema los que ya están actualmente los tres ciudadanos cumplen cabalmente esa función si se ve el testigo social por otra parte como un experto técnico para ayudar a realizar todos los documentos desde las bases hacia adelante bueno eso también ya está previsto en el reglamento el área de adquisiciones del municipio puede o el comité puede contratar técnicos especialistas para algún tema en particular entonces ¿por qué meter específicamente el nombre y el tema del testigo social? pues si parece responder más bien a una agenda personal de alguien me parece más transparente los representantes actuales que traen una representatividad atrás y porque además no cobran que alguien que tú contratas que puede ser un experto porque está metido en la dinámica de la actividad a la que vas a dedicarte al proceso de adquisición y que puede meterle su propia agenda ¿no? es un testigo social y si eso no nos da la transparencia que buscamos entonces hay que meter al supervisor del testigo social y si no nos funciona entonces al gerente del supervisor del testigo social siempre pasa a necesitar que alguien fiscalice lo fiscalizado ¿no? siempre dentro del tema de fiscalización ha habido el argumento y es general para un presupuesto pongo el presupuesto del estado un presupuesto de casi 68 mil millones de pesos para fiscalizar necesitas otros 68 mil millones por eso hay teorías de fiscalización de análisis y de supervisión yo creo que hoy lo que se tiene en el comité de adquisiciones es una figura novedosa el tema de la representación ciudadana porque además no fueron escogidos al azar fueron a través de un proceso que establece el reglamento que hubo una auscultación en cuanto a sus perfiles y fue aprobado por el ayuntamiento en su totalidad entonces aquí el cuestionamiento sería si algunos compañeros del comité no están de acuerdo con los que están hoy en el comité o no les parecen los perfiles adecuados y por eso quieren tener un testigo adicional muy bien pues eso se va a resolver hasta que entre al ayuntamiento que puede ser el lunes también pudieran oigan muchas gracias vamos a darle continuidad a esto nos vemos en unas cuantas semanas para revisar que viene pasando y digo si pasará algo en zapal pues los invito de emergencia claro muchísimas gracias salvador Jorge Sergio regidores de tres partidos políticos que además forman parte del propio comité de adquisiciones de eso hablan con conocimiento de causa y miembros del cabildo hasta aquí la revista informativa de la una déjenme nada más informarles rápidamente que en el caso este trágico el incendio donde resultaron afectados ayer dos bebés uno de dos años y otro de once meses en la colonia latinoamericana aquí en León sus padres también resultaron afectados de consideración bueno pues hoy se tiene la información de que ya alguno de estos pequeños fue trasladado al hospital de quemados en Salamanca la niña se llama Xochitl su estado de salud se reporta grave el niño Luis Josué es todavía atendido en la ciudad de León en estado delicado vamos a estar pendientes de este caso de esta tragedia buenas tardes nos vemos aquí en punto de las 13 horas mañana que es miércoles muchas gracias